1, 2, 3, ¡Hey! Para mi madre, cuando hemos juntos en armonía Muchas canciones de la contenta y que sonría Señor, te pido que me la cuides y me la bendigas Me dicen el rapanguero porque yo estoy feliz A todas las muchachonas yo las quiero ser felices Me dicen el rapanguero porque yo estoy feliz A todas las muchachonas yo las quiero ser felices Me da ritmo en los rodeos, también en los calipeos En los cabones de baile, prefiero el guapanguero Y para las muchachonas, prefiero el guapanguero Porque yo estoy feliz, me toco más bailero Mañana y al final ya lo ves Nos encontramos en las puertas de un pequeño hombre Sé que tu vida con él es un invierno total Que anda en el alma del silencio rompe toda la verdad Que has conocido el amor contigo Y cuéntale que hay otro ya en su lugar Y cuéntale que nos amamos cuando él no está Me cuéntale que se va a sentir con él Sin embargo, ya el guión No puedo dejar atrás Lo que hubo entre tú y yo Te voy a llevar dentro de mí hasta el final De mi asistente, mi vida ¡Ven! 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 Esta noche estamos disfrutando con DJ Garrobo Celebrando a Cirina Es la que no se cansa de besar De pedir por sus hijos Gracias, mi madre Para ti, con todo el corazón ¡Suscríbete al canal!